¿Qué sirve aquí sin decirle algo? Ustedes reclaman cambios y participación en el gobierno y es verdad. Se lo merecen. Yo tengo esa preocupación por la lentitud de los cambios porque la situación económica nos ha impactado terriblemente. Pero yo quiero decir una cosa con la franqueza que me caracteriza. Yo estoy profundamente preocupado por un grupo de guardias que aquí en La Vega hacían de todo contra nosotros para que Luis no ganaba. Coño, todavía tiene la posición en el ejército y en la franqueza. Hay uno de ellos que era un activista. ¡Activista! Pero ya está sometiendo una investigación y ese verdugo le compró a su esposa un yate de 750 mil dólares. Esas son de las cosas que nosotros también los compañeros tenemos que recordarles a nuestros adversarios políticos que se los robaron todos y tienen que ser en nombre de la justicia perseguidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!